Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. ¿Por qué Maasine Meravet fue a la cita con el médico? ¿Está embarazada? El famoso actor Maasine Meravet, uno de los nombres más destacados recientemente, acudió recientemente a una cita con el médico. Esta inesperada visita dejó a sus fanáticos, y seguidores de los medios con la duda. Comenzaron las especulaciones sobre el estado de salud del famoso actor, y se hicieron diversas conjeturas sobre por qué acudió al médico. La verdad detrás de que el actor acudió a una cita con el médico no está clara por el momento. Sin embargo, algunas fuentes afirman que el actor acudió al médico para controles de salud debido a la intensa carga de trabajo y estrés que vive últimamente. Otra especulación es que el actor acudió al médico durante mucho tiempo para que le revisaran una enfermedad menor. Escuché que Maasine fue al médico por enfermedades ginecológicas. Pero no se hizo ninguna declaración al respecto. Dado que no hay una declaración clara sobre el estado de salud de Maasine Meravet, los aficionados y los medios de comunicación esperan con impaciencia la situación. Las noticias positivas sobre la salud del jugador alegrarán tanto a sus aficionados como a los medios de comunicación y reducirán sus preocupaciones. Sin embargo, las especulaciones sobre la visita del famoso médico al médico suscitaron, como siempre, gran interés en el mundo de las revistas. Cualquier novedad sobre la salud del jugador será ampliamente comentada en redes sociales y medios de comunicación y mantendrá informados a sus aficionados. Como resultado, el famoso actor Maasine Meravet acudió a una cita con el médico, lo que preocupó a sus fans y seguidores de los medios y generó especulaciones. Sin embargo, dado que no se ha dado una explicación clara, no hay información definitiva sobre su estado. Se esperan con gran curiosidad futuras noticias sobre el estado de salud del jugador. Espero que no pase nada malo. No dudes en compartir conmigo tus pensamientos sobre este tema. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!